James Baruch Especialmente saludamos a quienes acompañan también como invitados de honor a nuestro candidato saludamos al señor secretario general de la CTM en Chihuahua licenciado Jorge Doroteo Zapata dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Maurillo Ochoa Marcelo González Tachiquín de la Fundación Colosio el doctor Marcelo, excelente la presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video